La puerta se cerró, mi magia se esfumó, tantas dudas sobre mí que mi vida se apagó Todos me decían que no lo podría lograr, y de tanto escucharlo me empezaba a marchitar Tanto trabajé para el sueño yo lograr, por no guardar silencio como villana fui a quedar Jamás me rendí y en mi talento yo confié, y fue un día de enero, que abrí mis alas y volé Voy por ti, ampona Siéntete mona, ampona Siéntete reina, ampona Siéntete diosa, ampona Hoy, hoy, siéntete apona Es momento de acción, de poner atención Hoy es un día especial, pues tú conocerás Una frase que a ti te va a empoderar Nada será igual, pronto descubrirás Chiques, ojos aquí, todes a repetir A, B, A, M, P, O, N, A, te apona Todes querrán, todes podrán ser una ampona Es algo mundial Siéntete mona, ampona Siéntete reina, ampona Siéntete diosa, ampona Siéntete, ampona Chiques, ojos aquí, todes a repetir A, B, A, M, P, O, N, A, te apona Todes querrán, todes podrán ser una ampona Es algo mundial Siéntete mona, ampona Siéntete reina, ampona Siéntete diosa, ampona Siéntete, ampona Siéntete mona, ampona Siéntete reina, ampona Siéntete diosa, ampona Siéntete, ampona Siéntete mona, ampona Siéntete reina, ampona Siéntete, ampona Siéntete, ampona ¡Gracias!